La defensa de las enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Plural, el senador San Ginés. Señorías, la verdad es que me ha sorprendido sobremanera escuchar al señor Escrivá que no se ha convocado, hablando de financiación autonómica y políticas sociales, la conferencia sectorial de inmigración en cinco años. Y sorprende porque hay un repunte ahora en Canarias con ese problema... Permítame, señoría, estamos ya en el último punto. Nos queda poco tiempo. Vamos a respetar a quien hace uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Decía sorprendida porque aunque hay un repunte en Canarias con este problema, no es nuevo para Canarias. Y sorprende que el Partido Socialista que ha gobernado Canarias los últimos cuatro años no lo hiciera en todo este tiempo. Pero vamos a la enmienda a una moción en cuyo espíritu no podemos sino compartir por cuanto habla de no invadir competencias propias o compartidas. Y por supuesto que la financiación de esas políticas sociales desde el principio de solidaridad interterritorial sean suficientes. En ese sentido, nuestra enmienda no viene más que a recapitular. Por un lado, como ahora explicaré, lo ya aprobado por este Senado con motivo de una moción defendida por mí mismo con el único voto en contra del grupo Vox. Y lo ya aprobado por el Pacto Canario por la Migración, en este caso con el voto favorable de todos los partidos con presencia en el Parlamento de Canarias, también, salvo el grupo Vox. Quiero matizar que la moción, perdón, la enmienda que pretendo el Partido Popular haga suya, cosa que espero agradecer, tiene un matiz, una corrección de errores, que más bien es una precisión. En la propia enmienda, como ahora también explicaré, y dice así, instar al Gobierno a cumplir los compromisos adoptados en diferentes foros del Gobierno del Estado para que se impulse un mecanismo de acogida corresponsable entre todas las comunidades autónomas, coordinado y financiado por el Gobierno del Estado para la atención de menores, promoviendo las modificaciones legislativas necesarias para que la acogida se produzca de manera efectiva. Este es el matiz, precisión o llámesele corrección de errores, la financiación por parte del Gobierno del Estado, cosa que daba por implícita, entre otras cosas, porque así está contemplado en los actuales presupuestos del 2024. Otra cosa es que no se haya materializado y termina la enmienda solicitando que esta no sea una competencia exclusiva de las comunidades receptoras. Esto es lo que está en el Pacto Canario, por eso espero que lo apruebe también el Partido Socialista que cuente con el respaldo de toda la Cámara y sobre todo que el Gobierno lo cumpla y no como hasta ahora porque efectivamente 400 menores solo, que es lo que ha aprobado la conferencia sectorial, no dan respuesta a los más de 4.600 menores que tiene Canarias que no puede soportar este problema en solitario. Gracias, señoría. Gracias. Gracias, señoría. Gracias. Gracias. Gracias.